¡Zach Efron! El actor estadounidense Zach Efron recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En la ceremonia que se realizó en Los Ángeles, el estadounidense, quien es conocido por su papel en High School Musical, estuvo acompañado de su familia. Su nombre es el número 2767 en ser forjado en el popular Paseo de la Fama de Hollywood. Y es la última persona del año 2023 en recibir este gran honor, cerrando con broche de oro su año. ¡Gracias!